Acabo de enterar de que Leo Soriano tendrá un concierto virtual este 7 de noviembre a las 7 en Leo Soriano Oficial, YouTube y Facebook. Roberto Araga y Oso de Noticiero RCAG te invita a ver a Leo Soriano en concierto. Que Dios te bendiga, hasta la próxima, sea la disposición del Señor.